El comandante de la policía en la región del Magdalena Medio detalló que en la semana que resta del mes de diciembre, las autoridades cesarán en su mayor despliegue de seguridad. El plan de movilidad y seguridad de un compromiso de corazón Navidad 2013 y 2014 ha aumentado el número de policías en la calle y estamos haciendo un trabajo muy agresivo en las entidades bancarias y en las zonas comerciales. Se presta el acompañamiento cuando se retienen sumas importantes de dinero, se presta el acompañamiento a las personas cuando van a transitar del lugar comercial al sitio donde tienen parqueados sus vehículos, se han demarcado unos cuadrantes comerciales y hemos hecho hincapié en los barrios donde la gente sale para donde sus familiares y estas casas quedan desocupadas. El oficial manifestó cuáles son los frentes de seguridad para esta noche buena y de fin de año. Y recordarle a toda la comunidad que la Policía Nacional ofrece hasta un millón de pesos de recompensa a la persona que nos dé la información y que permitan la captura de aquellos que deciden celebrar estas festividades haciendo disparos al aire y que después estos proyectiles se convierten en un arma letal para otros ciudadanos. Asimismo, entregó recomendaciones para lo que resta de la celebración decembrina. A lo largo de todo diciembre y principalmente en estos momentos que iniciamos la recta final de Navidad y Año Nuevo, queremos hacer un llamado a todos los ciudadanos de Barranca Bermeja a que evitemos los excesos, a que aumentemos la tolerancia, a que si vamos a conducir no lo hagamos bajo los efectos de las bebidas embriagantes. Acordémonos que los niños, niñas y adolescentes no deben manipular la pólvora. Cabe recordar que el plan Navidad Segura de la Policía Nacional estará vigente hasta el próximo 12 de enero.